Cantar pan, un acorde llanero, acompaña mi voz, decirle al mundo entero que soy venezolano, de los que sembró yo oliva, que tengo el alma ancha, de México al Arbentino. Cantar pan, con voz venezolana, con el mismo lenguaje, con el mismo dolor, con la misma esperanza latinoamericana. Cantar pan, de mi raza bravía, que reina en el Caribe y en el Popocatépetl. Y en el sur, sabe vestir su nieve, y en el centro Amazonas, guarda el tesoro verde del alma indioamericana. Por el contenido de esa canción, es que el imperio Yankee nos tiene los ojos puestos encima, y está dando sus arpasos, sus garras. Por eso, esa consigna que nosotros decimos, que hemos venido diciendo, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina, tenemos que cambiarla por decir, alerta que camina la garra del imperio contra América Latina. Porque de verdad, ya han dado algunos pasos, y nosotros no podemos seguir pensando que aquí no va a pasar nada. Aquí hay que ponerse duro y echarlo. Una buena noticia, que tenemos que darle un hurra, que acaba de llegarme vía internet. Venezuela fue definitivamente aceptada como miembro del Mercosur. Y la presidenta Cristina Fernández, lo dijo clarito, a viva voz, y que se escuchara en todo el mundo. Viva Venezuela y viva Chávez, lo dijo nada más y nada menos que Cristina Fernández. Canta arpa, que es mi raza bravía, que reina en el Caribe, y en el Popocatépetl, y en su sur. Nuestro sur sabe vestir su nieve, y en su centro Amazonas, guarda el tesoro verde, del alma indioamericana. Canta arpa, con voz venezolana, con el mismo lenguaje, con el mismo dolor, con la misma esperanza, latinoamericana. Canta arpa, canta arpa, de mi raza bravía, que reina en el Caribe, y en el Popocatépetl, y en el sur. Sabe vestir su nieve, y en su centro Amazonas, guarda el tesoro verde, del alma indioamericana.